Estamos aquí antes del show con De La Guieto y De La Jeezy Más vida chuta, estamos aquí chiquita, estamos aquí en París Y respeta, mire la torre, mire la torre Pero yo mamá molido aquí Mire la torre, Eiffel Tower, Daddy De La Guieto, Masacre Musical Entonces fue un antiguo de YouTube que están viendo, ya tú sabes Cheguéme en MySpaceDeLaJeezy.com slash De La Jeezy Sabes lo que te digo, embuste, MySpace.com slash De La Jeezy Ya tú sabes, Masacre Musical aquí en París, en Francia Barrio 68, Masacre Musical Daddy Y ahorita estamos internacional y sin disco, ¿qué pasó?